Al menos 12 personas murieron asfixiadas tras el derrumbe de una mina de oro en Venezuela. Las autoridades informaron ya que esta tragedia ocurrió luego de que los trabajadores entraran al lugar que habían estado cerrados por varios meses. Los mineros fallecieron luego de que la mina se inundara por las lluvias y el grupo quedara prácticamente bajo tierra sin oxígeno. Los cuerpos ya fueron entregados a sus familias, mientras que otras 112 personas afortunadamente sobrevivieron a este colapso del yacimiento.